Leonardo Buenucci, el defensa de la selección italiana que tapó la boca a su compañero Mario Balotelli cuando éste celebraba su gol contra Irlanda, ha dicho que lo hizo porque conoce al jugador desde que tenía 17 años y sabe que a veces comete alguna tontería que otra. Quanto riguarda el gesto con Mario, seguramente yo soy el que lo conoce más de todos porque, habiendo jugado en Inter en primavera, él tenía apenas 17 años y yo ya era allí a, tra virgolette, a reproverarlo por algunos suyos gestos. Este es Mario, seguramente es un chico instintivo, pero al mismo tiempo es un bravo chico, un buen chico. En ese momento me he encontrado allí y me he dado cuenta de él porque, seguramente, con el gesto que ha hecho podía correr en excepciones pesantes. Italia se enfrentará con Inglaterra el domingo por un puesto en semifinales.